El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Ocho de la mañana con nueve minutos, recta final de A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Buenos días, Rabel Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un saludo cordial, estimado Fabricio. Gracias por la invitación. Un saludo a la distinguida audiencia. Algunos temas para conversar con nuestro invitado. Empecemos por lo más coyuntural, porque ayer tanto usted, cuanto la presidenta del Consejo, Sofía Almeida, presentaron una denuncia sobre supuestas irregularidades relacionadas con contratos del Ministerio de Salud en el contexto de la pandemia por el COVID-19. ¿En qué consiste esa denuncia, consejero David Rosero? Sí, bueno, esta es una denuncia aprobada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, por los consejeros y consejeras, y tiene que ver con una contratación entregada a dedo por parte del Ministerio de Salud a un contratista que no cumplía con los parámetros legales para hacerlo, un contratista, una persona natural, y también mediante una institución financiera que no podía entregar pólizas jurídicas ni económicamente. Esto tiene que ver con un contrato de alrededor de nueve millones novecientos mil dólares. Se entrega un anticipo por parte del Ministerio de Salud al Contratista por más de cuatro millones cuatrocientos mil dólares, y obviamente con todas estas presuntas irregularidades en torno a una posible asociación ilícita, colusión, que configurarían un presunto delito de peculado que hemos establecido en la Fiscalía General del Estado. Es decir, aquí estamos planteando una investigación integral hacia tres instituciones, es decir, el Ministerio de Salud, por haber inobservado esta situación contractual, presuntamente irregular, por el tema también de utilizar una institución financiera, el contratista natural, que de acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no estaba facultada para hacerlo, y sobre todo porque este es un contrato que buscaba adquirir más de dos millones de respiradores, es decir, para toda la el área de salud pública de los hospitales, y que se ha dado esta situación. Entonces, nosotros hemos realizado esta denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se determinen las responsabilidades tanto en el Ministerio de Salud como a la cooperativa que fue utilizada para entregar pólizas sin la capacidad económica de hacerlo, y al contratista natural por haber entregado un anticipo por parte del Ministerio de Salud de 4.4 millones de dólares en función de esta contratación de respiradores que al final se terminó unilateralmente el contrato por parte del Ministerio de Salud. ¿Por qué se terminó unilateralmente el contrato? ¿Qué pasó? Precisamente porque no se cumplió con esta esta adquisición, con esta contratista. O sea, el contratista no cumplió. Así es, lo que llama la atención, lo que llama la atención de esta situación es que grandes montos se entreguen a personas naturales. Esa es una primera situación. En segundo lugar, que el contratista, la persona natural de nombre Isidro M, lo puedo dejar hasta ahí, es el que a través de una cooperativa de ahorro y crédito que no tenía la capacidad para emitir garantías y pólizas, lo termina haciendo. Y entonces presumimos que existe ahí no sólo un presunto delito de peculado, sino asociación ilícita, colusión, que obviamente deberán responder las autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre este tema, ¿no? Correcto. Vamos, permítame, David, desmenuzar algunos temas que usted está, algunos aspectos que usted está mencionando. A ver, el primero, usted dice contratación a dedo. ¿Fue una contratación en emergencia otorgada directamente a un contratista o, es decir, no hubo licitación para poder acceder a este contrato de nueve punto nueve millones de dólares para la compra de respiradores? Así es, se otorga directamente a una persona natural, estimado Fabricio. Y esa iba a ser mi otra pregunta, o sea, no es una empresa, es una persona natural. Así es, así es, un contrato por nueve millones novecientos mil. El Ministerio de Salud entrega un anticipo de cuatro millones cuatrocientos mil por la adquisición de más de dos millones de respiradores. Perdóneme mi ignorancia en contratación pública, pero de verdad, o sea, me parece increíble que se haya suscrito un contrato por nueve mil, nueve punto nueve millones, casi diez millones de dólares con una persona natural. Así es. Y no con una referencia sobre eso, David. Esto es lo que llama la atención, pero aún más, estimado Fabricio, este contratista, esta persona natural, a través de una cooperativa de ahorro y crédito que también está, hemos pedido que se involucre a la investigación, otorga pólizas o garantías por casi cinco millones de dólares. Cuando de acuerdo a la superintendencia de economía popular y solidaria, que es la que rige las cooperativas, esta institución financiera no tenía la capacidad legal ni económica para generar esta esta póliza, esta garantía. En ese sentido, aquí existe esta responsabilidad tripartita, si cabe el término, en función de esta este presunto delito que hemos señalado ante la Fiscalía General del Estado. ¿De cuándo es el contrato? ¿Cuál es la fecha de ese contrato, consejero? En el mes, en el mes de mayo de este año, estimado Fabricio, y hemos hecho la investigación con estos resultados, hemos entregado a la Fiscalía General General del Estado. ¿Y la Contraloría también está interviniendo en esta investigación? Al momento, nosotros hemos determinado esto hacia la Fiscalía, pero también hemos enviado a la Contraloría General del Estado para que, obviamente, pueda esclarecer estos hechos bastante sorprendentes, porque aquí tiene que ver la Comisión Técnica de Adquisiciones, el Administrativo Financiero, la Tesorería, es decir, una serie de elementos de mandos medios y altos en el Ministerio de Salud. ¿Qué tiene que ver el Ministro de Salud en este tema? ¿Cuál es la responsabilidad del señor Ministro de Salud en este tema, consejero Rosero? Bueno, directamente son otras personas las que han firmado, han suscrito, han adjudicado esta contratación, pero obviamente la Fiscalía deberá determinar los niveles de responsabilidad sobre todas estas situaciones anómalas, ¿no? Entonces, desde el Consejo de Participación, nosotros señalamos que el Ministerio de Salud Pública habría beneficiado a este contratista natural con la irregular adjudicación del contrato de respiradores y la entrega de un anticipo, sin cumplir los requisitos legales, configurando así este presunto delito. Por eso, la Fiscalía deberá determinar los niveles de responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios en este tema del Ministerio, también la cooperativa de ahorro y crédito señalada y también, obviamente, el contratista en este caso, ¿no? Correcto. Acá nos están escribiendo en este diálogo con David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y nos preguntan, una persona nos dice, ¿y qué pasa que sea una persona natural? Entiendo que las personas naturales también pueden sacar RUC. No sé qué le parece usted este comentario que se está haciendo. A ver, yo a priori digo, para el caso de un, de esos montos y así es, por tratarse de una compra de respiradores, obviamente no, no debería ser una persona natural. Así es, es por la, lo que llama la atención es la cantidad adjudicada, porque el contrato final es por nueve millones novecientos sesenta mil dólares, estimado Fabricio, y lo que se estila en las diferentes adjudicaciones o contrataciones es hacerlo mediante obviamente personas jurídicas, ¿no? Empresas que puedan proveer estos, estos servicios. Correcto. Veamos qué pasa con las investigaciones que desarrolla la fiscalía en torno a este tema que ha denunciado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos al otro tema que también genera preocupaciones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejero David Rosero, ha pedido públicamente al Consejo de la Judicatura que suspenda el concurso de méritos y oposición para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué razón el Consejo opta por pedir a la Judicatura la suspensión del proceso? Bueno, por una cascada de irregularidades y cuestionamientos al concurso, según el informe de la Comisión Jurídica de la Aveduría Ciudadana acreditada para el efecto. En este tema obviamente ha existido desde la sociedad civil varios cuestionamientos. La Comisión Nacional Anticorrupción ha solicitado lo mismo. El día de ayer el Colegio de Abogados de Pichincha se ha sumado a esta exigencia. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo mucho antes y obviamente una serie de gremios y organizaciones sociales. Nosotros en base al informe de la Aveduría que hemos acreditado podemos advertir serias falencias que ellos en su informe de 17 hojas señalan. En primer lugar, estimado Fabricio, el sistema informático utilizado para el concurso no cuenta con una certificación de una empresa o un auditor calificado. Hemos solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial a ese sistema informático que ha ocasionado dos situaciones graves. El retraso por 33 días del concurso por fallas informáticas y también la emisión de calificaciones inexactas de acuerdo a lo que ha señalado la Judicatura sobre este tema. Otra situación tiene que ver también con que no se ha respetado el principio de publicidad ni transparencia. En el mes de mayo, en plena pandemia, el Consejo de la Judicatura impone un reglamento sin participación ciudadana, sin participación de los gremios, sin participación de los abogados y genera esta normativa. De igual forma, existen partidas presupuestarias con litigios pendientes. Es decir, el Código Orgánico de la Función Judicial y la normativa establece que la Corte Nacional de Justicia se reemplazará por tercios. Es decir, el concurso debía ser para siete jueces, pero sin embargo se convoca para dieciséis. Pero resulta que varios jueces que fueron sacados de sus cargos hoy tienen litigios pendientes de resolución en la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si se adjudica ganadores en este concurso a dieciséis cuando la ley diecisiete frente a una resolución probable o no de la Corte que les pueda o no dar la razón a esos jueces? Se volvería a un nuevo problema de carácter jurídico. Existe preocupación, estimado Fabricio, por el bajo nivel de notas de los postulantes para jueces. Solo por poner rápidamente un ejemplo. Los jueces postulantes, los candidatos, los postulantes, perdón, para jueces en la especialidad de penal, el puntaje general fue de nueve punto veintiuno sobre veinticinco puntos. En la especialidad de contencioso administrativo, un promedio de calificación de los postulantes de ocho coma cero ocho sobre veinticinco. En los postulantes del área civil, un promedio de calificación de diez coma ochenta y uno sobre veinticinco. En la especialidad laboral, los postulantes, un promedio de calificación de diez coma ochenta y cuatro sobre veinticinco. Es decir, en buen romance podemos señalar que un estudiante universitario con estas calificaciones no llega ni a su pletorio. Entonces, esa es una preocupación también sobre este proceso. La comisión jurídica de la abeduría manifiesta que no se entregó la información de los postulantes desde el inicio del concurso y se ha faltado un poco a la transparencia en este tema. Y finalmente, la comisión jurídica de la abeduría denuncia que el concurso otorga mayor puntaje a los operadores de justicia, en desmedro a aquellos postulantes que provienen de la academia o de libre ejercicio, que son la gran mayoría de los profesionales ecuatorianos en el área del derecho. Ahora, pese a estos cuestionamientos que usted está señalando, consejero David Rosero, el Consejo de la Judicatura ha ratificado que el concurso seguirá. De hecho, ya integró el comité de expertos que está en el proceso de elaboración del banco de preguntas para la prueba teórica y le ha pedido públicamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que argumente, que sustente sus reparos al proceso. ¿Cómo han asumido ustedes como Consejo de Participación Ciudadana la respuesta de la Judicatura? David. Bueno, nos ha preocupado, es una respuesta lamentable porque nosotros, no sólo que la veeduría ha argumentado sus razones de carácter fáctico y en derecho, sino que también nos ha llamado la atención la renuncia del vocal de la Judicatura de apellido Moreno, que en pleno, en medio de este proceso de concurso, ha dado un paso al costado en este proceso. Evidentemente, nosotros actuamos con documentos, con estas razones jurídicas de la veeduría y hemos trasladado toda esta documentación al Consejo de la Judicatura. Hemos solicitado la aplicación del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla, y la Judicatura debería considerar el tema de irregularidad de los concursos, si en las diferentes fases del proceso existe alguna anomalía insanable, parcial o totalmente se declarará este proceso en ese sentido. Entonces, yo considero que es necesario hoy que la ciudadanía demanda una mayor efectividad de la justicia frente a la inseguridad, frente al delito, frente a las cosas o a los actos de corrupción que se han denunciado en las instituciones públicas del actual gobierno, principalmente, la necesidad de contar con un alto tribunal de justicia que garantice honestidad, probidad y celeridad en estos procesos. Como están las cosas, no hay garantías de que el más alto tribunal de justicia de la República tenga estas credenciales, consejero Rosero. Así es, porque no sólo ha sido el pronunciamiento de la veeduría ciudadana, que es acreditada por el Consejo de Participación, se han sumado diferentes gremios, colegios de abogados, la Comisión Nacional Anticorrupción, también está varios sectores que han observado este proceso, y en ese sentido considero que los vocales de la judicatura tienen en sus manos el deber de solucionar este tema. Empezaron más de 300 postulantes, Fabricio, hoy quedan 96. Varios de ellos han señalado una serie de preocupaciones y anomalías también, no sólo del sistema informático, sino de la forma de calificación, de los famosos calificadores también de las hojas de vida. Entonces, todo esto tiene que ver principalmente con dudas en este proceso de designación. Correcto. Consejero David Rosero, le quiero agradecer por esos minutos que nos han concedido para hablar de estos temas asociados a la gestión del Consejo de Participación y Cine de Control Social. Muy amable David, que tenga un buen día. Muchas gracias, un buen día Fabricio y a todos los ciudadanos. Gracias a David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me quedo espeluznado con las notas. Lo de las notas es es terrible, ¿no? O sea, y voy a recapitular lo que nos decía David Rosero. Los de especialidad penal de un total de veinticinco, la nota más alta no es con veintiuno, sobre veinticinco. De lo contencioso el promedio, ocho coma cero ocho sobre veinticinco. En lo civil, diez coma ochenta y uno sobre veinticinco. Y en lo laboral, diez coma ochenta y cuatro sobre veinticinco. Uno se queda supletorio hasta puede perder el año con estas notas. Pero esa es la calidad, al menos eso que nos explica David Rosero, es la calidad de los postulantes en cuanto justamente a este tema que genera muchísima preocupación. Veamos qué pasa. Siete de la mañana, perdón, ocho de la mañana. Ocho de la mañana con veintiséis minutos aquí en la primera hora.